Kevin's Way ¿Cómo acceder a mi cuenta? Vaya a www.britanico.cl Haga clic en el link para Kevin's Way. Ingrese su nombre de usuario y su clave que ha sido dada por el administrador de su cuenta. En la sección de los cursos, haga clic en Entrar a curso. Manual del alumno En esta sección, puede descargar el manual que explica cómo usar Kevin's Way más eficientemente. Para abrir el manual, haga clic en Ver manual. Usted puede guardar el manual en su computador si lo desea. Objetivos del curso En esta sección, usted encontrará los objetivos del curso y una explicación de los contenidos por cada módulo y unidades. Videos Los videos están disponibles secuencialmente. Para ver el video, haga clic en Ver video. El video se abrirá en una nueva ventana. Instituto Chileno Británico de Cultura y Canal 13 Cable presentan Kevin's Way. Solo una vez que usted haya visto un video, el siguiente estará disponible. Hay 12 videos en total por cada curso. Ejercicios Una vez que usted haya visto el video, usted debiera hacer los ejercicios asociados. Descargue los ejercicios en PDF, imprímalos y respóndalos. Descargar respuestas Una vez que haya completado los ejercicios, usted puede descargar las respuestas también en PDF. E-Practice En E-Practice, usted encontrará más ejercicios relacionados con los tópicos de su curso. Haga clic en Actividades por capítulo para ver las unidades de su curso y los ejercicios que le correspondería hacer. Haga clic en la clase que está desarrollando para ver cada una de las actividades que le corresponde hacer en E-Practice. Haga clic en Requisitos Técnicos para saber los requerimientos técnicos de E-Practice. Haga clic en qué es E-Practice nuevamente y luego en Ingresar para tener acceso al programa. Haga clic en Language Lab. Aquí puede ver todos los labs disponibles. Por ejemplo, en Grammar Lab, escoja el nivel que usted está estudiando y luego escoja la actividad. Pruebas Aquí encontrará las pruebas de su curso. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar el test. Solo una vez que haya visto los cuatro primeros videos, podrá hacer la primera prueba. Haga clic en Enter para comenzar la prueba. Escoja la respuesta correcta de las opciones dadas. Una vez que haya terminado la prueba, usted podrá ver las respuestas o simplemente finalizar el test. Usted deberá realizar tres pruebas por curso, es decir, una prueba cada cuatro videos. Notas En la sección Notas, usted encontrará todas las respuestas correctas al test que ya realizó. Foros En la sección de Foros, usted puede hacer preguntas a otros usuarios y encontrar así información importante sobre Kevin's Way. Descargas En la sección de Descargas, usted encontrará todo el software necesario para usar Kevin's Way. Ayuda En esta sección, usted puede escribirnos tanto sus dudas técnicas o académicas. Nosotros le responderemos. No, la sección de Descargas En la sección de Descargas Tenemos 1.5 de la sección, el Ocho de En la sección, el Ágila en la sección, el Ágila en la sección. Si, usted puede hacer preguntas a los tres, le darles a la sección para elegir, Cámaras